Mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos encontramos nuevamente en este espacio donde hablamos, donde compartimos y donde también pues experimentamos la gracia de comprender y de aprender cada día cosas nuevas sobre nuestra iglesia y sobre también la vocación de los sacerdotes. Bien, quien les habla pues el seminarista Jefferson Jaimes del primer año de configuración del Seminario Santo Tomás de Aquino. Con mucha alegría y con mucho entusiasmo, en este viernes 25, día de la Anunciación a la Santísima Virgen. Con una solemnidad en nuestra iglesia católica y que nosotros pues también como cristianos nos invita y nos transmite a nosotros mismos la gracia de que Dios se encarnó para la salvación de cada uno de nosotros. Es por ello que hoy trataremos un tema importantísimo, un tema bastante diciente en nuestra sociedad y quisiera empezar o introducir este programa con una frase del Papa Francisco en referencia al tema que vamos a tratar, que más adelante pues estaremos profundizando. No sigas a Jesús solo cuando te apetece, búscalo cada día, encuentra en él al Dios que siempre te ama, el sentido de tu vida, la fuerza para entregarte. Esta frase del Papa Francisco motivándonos, incentivándonos cada día a buscarle en todo momento. Bien, nos pueden seguir a través del número telefónico 0424 7041 430. El número telefónico de contacto por ahí, pueden escribirnos, saludarnos y también pues pueden hacer sus preguntas del tema que hoy vamos a tratar. Entonces empezamos pues este programa configurando pastores, poniéndonos las pilas y también pues estén atentos a el vial de Radio Natividad. Vamos a un corte musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estido de Cristo. Sí, oye, ¿para dónde vas? ¿Estás perdido? Espera un momento porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentres te cargará feliz en sus brazos. Configurando Pastores Bien, queridos hermanos, continuamos con su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Y ya como les introducían el segmento anterior, la bienvenida, pues hoy vamos a tratar un tema que está muy caliente en la calle, que es el tema sobre la vocación a la vida. La vida, la vida que pues ciertamente es un llamado de Dios y es una forma y es de forma personal a quien lo hace. Por eso quisiera empezar a hablar un poco sobre este tema de la vida, que es un tema bastante extenso y que aquí podríamos hablar de muchísimas cosas, pero hoy vamos a tratar de sintetizarlo en algunos detalles importantes y que nos ayuden también a profundizar en este aspecto importante. Y sobre todo que ya la semana pasada un poquito hablábamos de esto, ¿no? Los tipos de llamada, ¿no? El llamado a la vida pues entra dentro de estos tipos de llamadas, ¿no? Y es precisamente el llamado a la vida. El profeta Jeremías usa una frase bastante bonita y que nos ayuda a profundizar en cuanto a la vida. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocí. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. El profeta Jeremías nos presenta esta frase bastante profunda y que nos invita o con esto Dios quiere mostrarnos que fuimos creados por él, que fuimos hechos para él. No por una necesidad suya, sino porque quería derramar sobre la humanidad su amor infinito. Por eso Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Y al hombre pues encierra a mujeres y a hombres, ¿no? No estamos siendo aquí exclusivistas, ¿no? Sino que Dios encierra o derrama su gran amor sobre la humanidad. Y esa llamada a la vida grabó en nuestros corazones el deseo de amarle para que pudiéramos ser felices. Cuando Dios nos llamó por amor, derramó sobre nosotros ese deseo también de amarle. Y al derramar sobre nosotros el deseo de amar, pues nos hace partícipes de la vida. La vida que últimamente pues en la sociedad se ve como una cosa muy material y es algo que hoy pudiéramos decir que se puede referir a una cosa. Cuando la vida, como ya lo hemos visto, es una cosa precisada por Dios. Dios es el que permite y el que dispone la vida. No hay nada que impida que un ser humano viva, ¿no? Si no, el único que puede impedirlo, pues es el mismo Dios. Porque así como él lo afirma por medio del profeta Jeremías, quien dice que antes de formarte en el vientre, es decir, Dios ya nos tenía en el pensamiento. Tenía en el pensamiento el hecho de darnos la vida, el hecho de regalarnos la vida. Por eso es imposible sustituir el hecho sagrado, porque así como lo dice el profeta Jeremías, pues nos permite ver que la vida es un regalo donado por Dios. Y al ser un regalo se convierte en una bendición. Por eso, menospreciar la vida o rebajar la vida a una cosa material, pues no está completamente cumpliendo esto que Dios nos dice por medio del profeta, ¿no? Cuando nos permite profundizar en esto de que es un regalo y una bendición. Porque él mismo, con su mano de Creador, nos da el ser, el ser y la esencia de personas, ya que él nos ha hecho a imágenes suyas. A imágenes de Cristo, a imágenes de Dios, hemos sido hechos. Por eso, la llamada a la vida es una gracia, una gracia que debemos ser nosotros promotores, promotores de la defensa de la vida. Muchas asociaciones, muchas personas, instituciones, pues tratan de evadir esto, ¿no? De evadir esta enseñanza, que no es una enseñanza de ahora, sino es una enseñanza ya de hace mucho tiempo. La vida debe respetarse, la vida debe hacerse valer, ya que como lo decía anteriormente, valga la redundancia, pues es un regalo donado por Dios. El Papa Benedicto XVI, en referencia a esto de la vida, nos comparte algo bonito. Y afirmando dice, El amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún, en el seno de su madre, y el niño, y el joven, el hombre maduro y el anciano. No hace diferencia en ninguno, porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI en un discurso el 27 de febrero del 2006 en la Plaza de San Pedro. Con esto, pues, el Papa nos introduce y nos invita a ver cómo Dios se fija en cada uno de nosotros. Se fija en el que está formándose en el vientre de una madre. Se fija en el que ya es un niño. Se fija en el que ya es joven. Se fija también en aquel que ya es adulto. Y se fija también en aquel que ya, pues, está cerrando el ciclo de la vida humana. Pero también con esperanzas a una futura vida eterna. Esto, hermano, debe invitarnos, o principalmente, llevarnos a reflexionar acerca de esto, de la vocación a la vida, vocación, vocación que es llamar. Y vida, que, pues, nos indica o viene de los términos griegos bios, que significa vida. Aquello que, pues, tiene o que posee, valga la redundancia, pues, viva, vivicidad, o viva, o viva, vivir, viva. Aquello que posee vida. Y que, pues, nosotros debemos respetar y seguir respetando a lo largo de nuestra existencia. Es importante también resaltar la importancia o aquello que nos invite a cuidar esto tan valioso, este don tan bonito de la vida, ¿no? Es por ello que nosotros, como llamados a vivir, pues, debemos buscar marcar un carácter sagrado e inviolable de toda la vida humana, desde su concepción hasta su final natural. Queridos hermanos, debemos motivarnos en este sentido y a lo largo del programa, pues, estaremos tratando un poquito más sobre este aspecto de la vida. De la vida que debe motivarnos y, sobre todo, llevarnos a impulsar cada día más una campaña solidaria y, sobre todo, de respeto. Ya que, pues, vemos en la sociedad muy marcada esta distinción de la concepción, ¿no? Que, pues, se traduce a lo que llamamos hoy el aborto, ¿no? El aborto que es cortar el ciclo natural de la vida. Y es importante señalar también que la iglesia siempre ha estado en contra de esto, ¿no? De cortar la naturalidad del ciclo de la vida. La naturalidad del ciclo del ser. Que no puede ser interrumpido de ninguna manera. Porque, pues, el consumo que se hace en algunas investigaciones, nos puntualiza el DOCAT, uno de los documentos sacados por la Santa Sede y de la mano de Benedicto XVI, pues, nos invitan a esto, ¿no? A ser promotores de vivir opuestos a aquellos, por así decirlo, argumentos que van en contra de la vida. En contra de aquellos seres que aún no tienen conocimiento o que, a lo mejor, no tienen conciencia de la vida. Por eso debemos ser promotores y seguir promoviendo la vida. La vida, desde su concepción, ha de ser salvaguardada. Con el máximo cuidado, el aborto y el infamicidio son crímenes abominables. Esto nos lo refleja la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Con esto, hermano, vamos a un espacio musical. Y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. El servicio y de sincera fraternidad. Además, un seminarista es un joven que entrega su juventud con alegría a la búsqueda de la voluntad de Dios. Ah, entonces, un seminarista es un joven que, viviendo en amistad con Dios, busca cumplir su voluntad y le entrega con alegría y total disposición su juventud para el discernimiento. Perfecto, eso es. Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional de la Diócesis de San Cristóbal. Joven, tú puedes ser sacerdote. Continuamos, queridos hermanos, cuando marca las 4 y 47 de la tarde de este viernes, como lo decía ya al inicio, 25 de marzo, día de la Anunciación del Señor. Una solemnidad que celebra la iglesia. Hablamos en el segmento anterior un poco sobre la llamada a la vida. Escuchamos un audio preparado por nuestros seminaristas de nuestra casa de formación, el Seminario Santo Tomás de Aquino. Bueno, y fijándonos en el audio, vemos también como nosotros los llamados al sacerdocio también somos llamados a la vida, ¿no? Y veamos como, pues, un seminarista vive, ¿no? Debe vivir unido a la amistad y a la fraternidad de Dios, para que así, pues, tenga esa armonía constante con él, ¿no? Importante cuando somos llamados a la vida, pero dentro de este llamado a la vida, pues, también encontramos, vamos a colocarlo como dos cosas que deben formar este llamado a la vida. Y, pues, somos llamados también por Dios a vivir o a ser parte de una comunidad. Y, entonces, es aquí donde aparece lo que llamamos iglesia. Y, por eso, somos llamados también a la vida cristiana. ¿Y cómo, se preguntarán mucho, y cómo adquirimos esta vida cristiana? Bueno, desde el momento en que somos introducidos por el sacramento del bautismo. Un sacramento importantísimo en la vida de los creyentes de la iglesia. Un sacramento que nos apertura, apertura el inicio de esta vida en Cristo. La vida en Cristo, la vida en Cristo, que vino a la tierra para hacerse parte de los hombres, menos en el pecado. Entonces, continuamos, hermanos, despacio de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Y el regalo de la vida, que es un don de Dios, pues, también se convierte en un fin. En un fin que nos motiva y nos lleva a alcanzar o a ir alcanzando esa vida de cristianos. Y somos llamados a ser cristianos por medio del bautismo, como lo decía anteriormente. Es por ello que, a partir de esta segunda llamada, que es a la vida cristiana o a la vida en Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Todos los hombres están destinados a encontrar su felicidad y su bienaventuranza eterna en Dios. Cuando somos introducidos por el bautismo a vivir esta vida cristiana, pues estamos destinados a esa felicidad. Esa felicidad que nos permite, pues, ser hijos de Dios, hijos del Padre. Y esto, pues, nos motiva y debe motivarnos cada día, ¿no? A vivir, primeramente, a sentir en cada uno de nosotros este aspecto bonito o este regalo del don de la vida, ¿no? A vivirlo, a vivirlo a plenitud. Para que viviéndolo a plenitud, pues, también podamos vivir la vida de cristianos. Dios nos ha permitido este gozo de compartir las delicias eternas por medio de esta llamada que nos ha hecho el día en que nos ha llamado hijos suyos. Un Padre de la Iglesia Antigua, de los primeros padres. Los padres de la Iglesia que son muy profundos y que nos ayudan también en este camino de vida cristiana, como lo fue San Atanasio de Alejandría. Nos regala un comentario que nos ayuda a profundizar en el hecho de ser hijos de Dios y también ser llamados a la vida en Cristo. Se hizo lo que somos para poder hacer de nosotros lo que Él es. Cristo se hizo hombre. Se hizo hombre para enseñarnos que siendo hombre en medio de la humanidad que muchas veces, como lo vemos en los relatos de los evangelios, pues, Jesús muchas veces fue criticado, muchas veces fue menospreciado. Pero a pesar de todo ello, Él nunca dejó de enseñarnos y de mostrarnos la vida en Él mismo, ¿no? Cristo nos permite esta realidad de vida, de hijos, por Él que se hizo semejante a nosotros. Cristo ya existía desde un principio, como nos relata San Juan, ¿no? En un principio existía la palabra y la palabra estaba en medio de nosotros. Entonces, Cristo o el Padre quiso que su Hijo se rebajara, o viniera hacia nosotros para mostrarnos el modelo a seguir, el modelo por el cual nosotros, pues, debemos guiarnos. Y a veces nos resulta un poco difícil, ¿no? No crean que nosotros, los que estudiamos para sacerdotes, no nos cuesta. Sí, es algo que nos cuesta. Es algo que a lo mejor no logramos a veces caminar o parecernos más a Cristo, pero, sin embargo, la invitación siempre está de parte de Él, ¿no? Y que debe motivarnos cada día. Decía un santo que esta construcción de vida cristiana es un ir caminando un subir y un bajar. O sea que con esto nos dice que no es fácil, no es fácil esta vida en Cristo, pero no es imposible. Si nosotros reflexionando en sí mismos, reflexionando en nuestra actitud de vida y es preciso también introducir un poquito este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Un tiempo de dicha, ¿no? De preparación, de recogimiento, de reflexión, de sacrificios y sobre todo un tiempo donde podemos también, pues, pulirnos un poquito más en esta vida en Cristo, ¿no? esta vida que debe, pues, ir anclada siempre en Cristo, en Cristo Jesús que, pues, nos muestra una actitud bastante, pues, diciente, diciente en el aspecto en que, pues, siempre estuvo entregado a la misión del Padre, ¿no? Y muchos se pueden estar preguntando ¿y qué es esta vida en Cristo? o ¿cómo se vive esta vida en Cristo? ¿qué debemos usar para vivir en Cristo? Pues, es vivir los mismos sentimientos que vivió Cristo, mientras estuvo con nosotros y que nos invita a seguir. Cristo nos dejó, pues, gran parte de estos sentimientos o gran parte de estos sentimientos están grabados por la boca de los evangelistas, quienes, pues, se dedicaron a redactar todas las enseñanzas de Cristo y que estas, pues, son el motor de esta vida de cristianos, esta vida de hijos de Dios y que deben motivarnos a vivir cada día más con intensidad. hoy hay algunos pasos para alcanzar esta vida en Cristo que nos pueden ayudar y nos pueden motivar en esta tarde y nos pueden ayudar para la reflexión. Podríamos tomar las palabras que Cristo pronunció, ¿no? y que nos pueden motivar, ¿no? Quien quiera seguirme que cargue con su cruz y me siga. De esta manera dejamos a un lado nuestros gustos, deseos y fijamos la mirada en Jesús que camina junto a cada uno de nosotros. Jesús nunca nos deja solos, siempre está ahí al lado nuestro. Nosotros somos los que a veces pues abandonamos pues su mirada, abandonamos tal vez su compañía, pero Él siempre está ahí dispuesto, dispuesto para con cada uno de nosotros y siempre nos motiva, nos muestra el camino al cual debemos pues seguir. Santa Teresita del Niño Jesús nos invita también a vivir esta vida de cristianos con una frase, Cristo nos sale al encuentro y nos conduce a la vida eterna, no me recogerá la muerte sino Dios. Con esta frase pues Santa Teresa nos invita a que cada momento eventual de nuestra vida, a que cada momento en que vivimos, en que somos parte de esta vida, que es un regalo de Dios, que es un don de Dios y que es una bendición de Dios, pues debemos vivirla para que siempre estemos en ese encuentro constante con Dios que nos conduce a la vida eterna, a la cual pues cada uno nosotros estamos pues entusiasmados a vivir y pues allá Dios estará atento para recibirnos con sus brazos abiertos si nosotros pues empezamos a esmerarnos por vivir esta vida en Cristo. Hemos hablado ya de la vida, del llamado a la vida y luego también del llamado a la vida como cristianos. Entonces, hermanos, es importante que tengamos muy claro esto, muy claro el hecho de que somos llamados a vivir. El único que puede interrumpir esta llamada se llama Dios. No hay otra cosa que la pueda interrumpir. Por eso el Papa Francisco nos puntualiza en un discurso del Parlamento Europeo el 25 de noviembre del 2014 diciendo que el ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado. De modo que cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo se le descarta sin tantos reparos como en el caso de los enfermos, los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atención y sin atenciones y de los niños asesinados antes de nacer. Esta frase fue pronunciada por el Papa Francisco que nos invita como ya lo decía a vivir. No dejemos de vivir. Vamos pues queridos hermanos a otro corte musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores al estilo de Cristo.